Hola, soy Scarlett Calderón y hoy en nuestra jornada les vamos a contar lo que hicimos en vacaciones de invierno. Acompáñennos a ver este video. Hola, mi nombre es Aguila Díaz Morales y mis vacaciones se trataron de ir a la nieve, la pasé súper bien allá. También hubo un cumpleaños y la pasé bien con mis amigos. Fui a la casa de mi tía, allí hicimos varias cosas, comí muchas cosas que no comí hace tiempo y espero que para el próximo año sean iguales mis vacaciones. Hola, soy Francisca Muñoz de la Escuela José de San Martín y lo que hice en mis vacaciones fue dormir mucho, plogiar mucho y lo que más me gustó fue ir a Fantasilandia con una amiga de mi mamá y también me encantó porque este año hice SEVIS. Para los que no saben lo que es SEVIS, es el Centro de Vacaciones Solidario, que son centros en los cuales apoyamos y ayudamos a niños. Y fue una muy bonita experiencia para mí haber estado con tantos niños que me querían tanto y me entregaban tanto amor. Hola, me llamo Kathleen y les voy a contar cómo hice mis vacaciones. Primero fui a la nieve y después fui a Santiago a compartir con mi familia y después fui a un parque de diversiones. Hola, mi nombre es Daniela Iturrieta y en las vacaciones fui a la nieve, compré, fui a donde mi abuelo, me regalaron un perro y dormí. Mi nombre es Catarina Pinilla y lo que hice en las vacaciones fue dormir, ver Netflix y salir con mi mejor amiga. Hola, yo me llamo Javier Mancilla y lo que hice en las vacaciones fue comer, dormir, salir a jugar, despertarme tarde y también fui a la nieve. Hola, me llamo Gabriel Rivera y lo que hice en las vacaciones fue dormir las 24 horas. Fuimos a un restaurante con mi mamá y mi papá y mis dos hermanos y fuimos al Windsor en Santiago. Hola, me llamo Cristóbal Bocaré y hoy voy a contar las cosas que hice en mis vacaciones. Fui a la playa, jugué PlayStation 3, también vi mucho backwagon y casi todo eso. Hola, yo soy Fernando Villanueva y mis vacaciones fueron, fui a Rancagua y a Coye que es una ciudad de allá y estuve en la nieve, armé un muñeco de nieve, me divertí, fui a entrenar a un equipo de fútbol, me divertí, me caí varias veces, pero igual me levanté y sonreí y seguí divirtiéndome. Y este fue nuestro video de las vacaciones de invierno, esperemos que les haya gustado.